Un partido más, y en este caso, irnos hacia el mundial que ganó en Argentina. Derezo de Eder y de tantas figuras. Amantra termina ganando. Cano rubio, esto significa que hay fútbol. Mayor, porque recordemos que ya había participado de aquel campeón. Porque al fin y al cabo, esta es la base de la pelota. En mitad de cancha aparece el matador, te está buscando. Allí Kempes, Kempes con el centro, venía para Barba. Apareció Juan Barbas, otro de los campeones. Tony Calderón y Iba a decir Crespo. Kempes. Fue Alonso, ¿no? Exactamente, ¿por qué se preguntarán algunos tenis? Por orden alfabético. La devolución del 10, venía para Tarantini. Arquero de 31 años, el primero como titular. Diferentes del fútbol también, en Brasil, Tele. Mirá, en este mismo triangular, 2 a 1 frente a Bélgica. Y ahí se le enrarece todo el campeonato. Viene para Kempes. Al quedar segundo de Bélgica en el grupo, se encuentra con esto. Si decimos, ¿cuán importante es, desde lo anímico, ganar? La mejor actuación de ese campeonato, que fue el 4 a 1 frente a Hungría. Doblícord mundial, ¿no? Sí, nunca más se vio que una se le con, ¿no? Argentina y la pelota. Allí Calderón. Balón recuperado a mitad de acá. Sin duda, ¿no? Allí se venía Barba, que se desprendía. En cuanto a lo que vos decís, a la jerarquía. Flaco Menotti de fondo. 4 a 1 Escocia. Sicos. Tener cuenta a lo largo de este partido, aquellos que no han tenido la... Se complicó la salida a Brasil, atención, la pelota de Maradona filtrando al área. Venía para... La salida con la pelota dominada desde abajo, terminó metiendo... Faltaba el toque final, ¿no? 9. Sí, pero bueno, a ver, estaba acompañado. La externa aquí administra. Sico venía para ser llenada. Y la chance con pelota parada. No, no, no eran tan fuertes. El remate desde la tensión. Sico, que recogió el rebote sin oposición para acá, Argentina. Le puede llegar a criticar al... Filiol, el travesaño. Teniendo en cuenta lo que es, o lo que ha sido el Pato. Después del gran esfuerzo del Pato Filiol, el caño que... Cerriaba. Un remate, tal vez si estaba parado sobre la línea, podría... Aquel cuarto de final a Francia que fue seguramente... Teniendo en cuenta quiénes estaban de cada lado, ¿no? Claro. Pero eran grandes selecciones. Y en Argentina buscando un empate. Llegando finalmente Tarantini. El centro que llega para Marco Rubio. Y de él hablar. Para terminar su carrera en un destino que en ese momento era Múnez. Allí juega en el Cajima. Las cosas. Este Brasil... Y estamos hablando de que Argentina venía de tener condiciones futbolísticas. Hoy un central de un metro set. Pero la saltabilidad que tenía pasarela para ganar. Imagino hoy un jugador de saltura en el fútbol europeo. De River en dos oportunidades. Selecciones de... Falcao. Frente a Holguín. Trata de robar y no lo consigues. A ver el matador. Levanta la cabeza. ¿Qué empezó? Es... Aquel 2 a 0. Cuando todo el mundo esperaba una montaña de goles porque el Salvador venía... Brasil. Atención que despega Brasil y Argentina que sigue... Cuando la tenían los volantes, ¿no? Claro. Que no es este caso. Mirá. Pasarela que le sacó la pelota a Sico pero después se metía... ...en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Regime si me equivoco, Hernán, pero me parece que era la primera vez que se jugaba. Diego Maradona. Con el tercer duelo mundialista entre ambos. Como decían, Serginho que descarga. Eder con el centro pasado. Eder. Era un habitante habitual, ¿no? De... De Brasil y después hubo una de Serginho. Pero más... Este partido entre Argentina... Son casi 26 minutos. Clarita, clarita, ninguna, nítida, ¿no? Dice que producto de una falta... ...puesto mal. Era el Sico Careca. Había brillado entre el 80 y el 85 en la Rojo. Encontrando tiempo después con Maradona, ¿no? Llegado de Barcelona. Iba un Liverpool-Roma. Bueno, que reeditaba la final de la Champions. Que ganó Serie A. Ganó en el 82-83. Fue finalista de la Champions. Atención. Aquí está Barbas, el centro de Barbas. Si uno piensa en Menotti y en su jugada... Bueno, es de aquel 6-1. Sí, sí, sí. Ardiles tiene 73. Pelota rumbo a la área. Atención. Ahí está Falcán. Cinco partidos desde el 73 hasta el 82. Mirá vos. El rey de Roma. Repone en el Sarriago Waldo Matta también. La pelota para Kempes. Kempes. Directamente la tribuna, Marito. Qué crack. Kempes y Ardiles, que hablábamos recién de él. Los dos habían... Llamativo para lo que es hoy. Podrían nutrir de más datas concretas. Nacional de clubes con Riva. Recordemos que en esa época tenías Metro. Y la parte importante... Jaya de Indonesia. A eso me refería, claro. Fuera del mapa. Con mayor presupuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Como entrenador justamente en el mismo club. Mirá. Bueno, termina... A ver con Sico. Sico. Ya después sí dirige... Resolvió bien el 10. Salida para el Pato, sí. Termina su carrera. 74, 82 y 78. Por lo que había sido esta aclimatación y porque Costa Rica, en España... Eso con la camiseta del Barça o de Real Madrid, ¿no? Sí. ¿Qué hubiese sido de esta...? Buena chance de verlo... Claro. ...en la cancha, ¿no? Al gran gole. Y les dando una mano con la defensa. La imagen del pito. Movía como una serpiente en la cancha, ¿no? 7. Bueno, igual. ¿Por qué pitón? Ahí está. Atención con Falca. Cuando veías el color de saca-saca enseguida... Jugado y sin fichas el 7. ¿Quién era el 7? ¿Quién? Filiol. Larga pelota para Maradona. Maradona en el área. Maradona con Oscar. Maradona. Funda del 10. La más profunda de Diego. Y... El centro que llega desde la izquierda. Arriba, Pasarela. Impecable. Bueno, esto es lo que tenía Pasarela, ¿no? De final del 78. Allá y va volviendo Pasarela. Insistimos. Disfrazados de fantasmas con sábanas. ¡Sí, coqueredad! Y por eso aparece el tema de la selección. Daniel Bertoni. Otro enganche para Bertoni. Así le hizo un gol a Salvador, por ejemplo. Hacia el gran Daniel. Con el check-in. Nos llamaba la atención ver una Argentina prácticamente desaparecida. En la cancha aparece otro de los pibes de Japón. Otro... Entrenador. Con Crespo, con el burrito Ortega. Claro. Julio Cruz. A Salas. Más tarde. Mirá la maniobra de Maradona. Maradona para Díaz. Díaz, ¿qué le da? Porque estábamos por la mínima. Porque alguno sabe cómo terminó este partido. Japón en el 79, el sub-20. Después igual tal cual. Y aparte los dos con una personalidad. Venía de jugar las últimas dos finales del mundo, ¿no? Claro. Contró la Maradona. Maradona y el centro pasado arriba. Que quiere profundizar. Ardile. Deje film para mandarla por un costado. Vuelve en llantas, pero vuelve. Soco Diego frente a Junior. Diego que va hacia afuera. Diego que gana la cuerda. Mara. Tenemos la repetición. Y sí, está dentro del área. Se perusa. No lo puede creer Maradona. Que hace un nudo con la pelota, pero zafa. Díaz que va. Dierbas que repone. Maradona que la baja. Maradona en el área. Maradona. Habría que regalarles algún instructivo a los mexicanos. Se quedó Valdir Pérez. Atención con el remate. Pérez en el arco. Allí Juan. Y corner. La Jarsen. Otro centro que va llegando al área. Atención, venía a pasar. El nuestro, sino el de el Athletic Club Bilbao. Se enoja mucho Maradona. Y lo termina comprando. Esto explica también por qué un día. Por qué la giganta, la figura del ápoles, ¿no? Sí, a todos que la iba a romper en Barcelona. Aquí la pelota de Bertoni. Las manos. Viene Tonino. Tonino que amaga. Le terminan dando la clasificación a Argentina-México 86. Eduardo no lo lleva, ¿no? Y con lo que costó la clasificación. También otro gran defensor. Jorge Valdano. Claro. También muy jovencito. Este mundo. Qué plantelazo, ¿no? Terrible. O sea, podías armar Roberto Dinamite. Dinamita, claro. Dinuseu. Claro. Completó el podio ganándole a Italia en el Monumental. También venían del 78, ¿no? Claro. Pero sí, en cuanto... Este mundial. Atención, viene Argentina. Rabón Díaz con el centro. La muy joven César Luis Menotti. Un pibe. 34 años tenía en el Mundial de España. Un jovencito, ¿no? Contemporaneo de Vilar. Si no pegan en el palo. A ver, más o menos eso. Un poquitito Bielsa. Los Bielcistas. A su manera y con su ideología. Claro. Con Barbás. Bertoni en el área. Recién empezaba... Bertoni para Díaz. Díaz para el empate. Díaz, que le da... A tener rodaje en lo que era selección. Crear Díaz. Un nene, ¿no? Díaz de 21 años. Uno cuenta esto, ¿no? Todo lo que costó los años que... Díaz de 25. Díaz de 25. Díaz de 25. Sí. Atención con esta maniobra. Si no lo podés creer. Sócrates, Falcao de evolución para el... Después podés ver cómo termina o cómo sale. Claro. Es una cuestión casi que típica de César Luis. Leandro. Leandro con el centro. Ahí está. Leandro. Te genera otra expectativa. Una para, Sico. Y atención. Y pelota Falcao. Falcao. Centro de Falcao. Y como si fuera hoy lo supo. Y termina pagando las consecuencias de esta... Sale a buscarlo a... El malo de la película para los brasileños, Serginho. Sus detractores y también su... Pero, Serginho. Ganaba de arriba Luisinho. Se tomaba la lanza Brasil. Ganando 2 a 0. El mano a mano con Italia. Y Argentina empezando al mano a Galiza. De él en definitiva los goles. Da igual. Nada para hacer en este gol. Y en... Antes de tener presencia también en el fútbol español con el Aletino. Donde atajó para Racing y para Vélez. Porque fue héroe en Italia. Pero de propuesta de Menotti. Claro. Donde el arquero tenía que tener anticipación inicial de Maradona. Otra vez para afuera. Lo pinta Maradona. El centro de atrás. Ahí está. Esta cuestión de que era su primer mundial. Ahora, el pelado no le acertaba nuevamente al arco. Mirá que tuvo chances, Ramón. Mato. Ahora lo vamos a repasar porque se viene. Se viene Zico. Se viene Zico. Zico le tiran de atrás a Zico. Atención. Y habrá... Se rompió el cero. En el estadio. Jugadores como Zico. Varios candidatos a impactar. Atención. Bueno. Era humano. Zico. Y es pelota para Argentina. Bueno. Claro. Hoy. Brasileña. Atención que viene para liquidar Brasil. Nos hacía Bélgica. Y cómo dejaba mano a mano Filial. Brasil. Era tu rival de toda la... Argentina. Que volvía a ser muy permeable. El bailecito. Hacía cuatro años. Entonces, era un... Junior. Que venía de ganarla. Dejar un poco los decibeles. Pensando que viene el mano a mano con Italia. ...pero no cómo se dio en cuanto al trámite. Y el Calderón. Calderón. Olé. Mirá la que le tiró Calderón. Esa era la terna que había luchado por el Balón de Oro el año anterior. No salía nada de Argentina, ¿no? No, no, no. Ya estaba... Brasil tenía algunos defectos o errores en... Sus defensores eran grandes delanteros también, ¿no? Sí. Desparo de la selección de Brasil. Y Valdir Pérez que finalmente ocupa el lugar que... ¿Por qué no fue expulsado Schumacher, no? Que lo dejó todo roto y... A ganar de arriba. Le faltaba dirección al capitán. Pero... Serginio. Serginio enganchando para el cuarto. Serginio. Serginio. Mundial que tuvo muchas particularidades. Que, repito... Y esta me parece que la consecuencia... Ves ahora. Ahí entre Debaldo y... Ya existía en esa época, ¿no? La incentivación y todo ese tipo. Ya decíamos, pero... Ya venía Italia de castigarlo. Diego, había que esperar cuatro años más. La frustración. Mucho tiempo más. La dupla Ramón Díaz. Un Mundial con tantas particularidades, ¿no? Este de España ocho de la tribuna. Y como nadie le daba bolicia, bajó. Y empezó a encarar. Cuando dirigió más, viene Tarantini con el centro pasado. Y otro que bancaria, ¿no? No, pero sin duda. Sin duda, dijo. El partido, de todas maneras, terminó 4 a 1. Pero fue un hecho realmente... Vemos que en aquel momento, esto fue un 2 de julio. Esta roja, donde claramente muestra... Rendía. Ahí está la cuestión de Diego después de... Perdona, que ya no quería jugar más. No, y en este caso... ...izar esta instancia. Lo consuela el Conejo. Polonia, porque se mete en semifinal, ¿no? Exactamente. La guerra del Golfo y demás. Argel. Muy duro, muy fuerte. Y que sigue... Aquellos dos goles de Diego en el 86. El gol de Ramón, el gol de Díaz. Brasil, y te gana por varios goles. Mirá el golazo. Los dos goles en esta segunda ronda son dos golazos, porque... En el anticipo del Conejo y el Rioján. A lo mejor cuando estaba 1 a 0 o 2 a 0 Brasil. La Copos, esta selección de Brasil, o estos campeones del mundo del 72. El ciclo, dirigido por Menotti.